Don't you let out the end of the door Popping pills is all we know Muy buenos días, buenas tardes, mi nombre es Chey, yo soy Chey, si que hoy me lo voy a estar teniendo un nuevo video de JETA Online En el video de hoy le voy a estar teniendo un nuevo truco de como podemos mandar a pedir los autos sin espera Solo tenemos un detalle que solamente podemos mandar a pedir el mismo auto que hayamos tenido en la calle No se puede mandar a pedir otro auto de otro lado o de que esté en el garaje, nada Solamente se va a poder mandar a pedir el mismo que teníamos en la calle Por aquí razón que haya venido un compañero y te haya explotado el coche O tú veas que el carro está bien chocado y lo quieres nuevo otra vez y los Santos Custón están muy lejos Y pues quieres tener nuevo el carro otra vez pues hace este truco y puedes tener el carro sin espera Puedes mandarlo a pedir sin espera Y pues lo único que tenemos que hacer es venir y explotar el carro Ustedes vean para hacer este truco imaginando Vamos a poner, se explotó el carro Explotamos el carro Vamos a explotarnos nosotros también aquí para que se nos vayan los policías Lo único que tenemos que hacer es ir a Morse Mutual Vamos a venir aquí a Morse Mutual Llamamos al Entity Venimos a Actividades Entramos a cualquier misión, no tiene que ser específica Puede ser cualquiera de Martin, Gerald, la que sea No tiene que ser específica Entramos a cualquier misión Y lo único que tenemos que hacer es salir de la misión Y cuando ya hayamos salido de la misión Vamos a esperar aquí a que salgamos Como ven ya tengo mi Entity sin espera Sin tener que llamar al mecánico ni nada Pues espero que les haya gustado el video Si no se quieren perder videos como este Por favor suscríbanse Denle like Y nos vemos en el próximo video Bye Bye